Bajo estrictas medidas de seguridad, se celebró en la capital michoacana la ceremonia del grito de independencia. En el operativo de vigilancia participaron elementos de corporaciones policíacas federales, estatales y el ejército mexicano. En el centro histórico de la ciudad de Morelia se observaron constantes rondines por parte de las fuerzas encargadas del orden. La asistencia de familias morelianas fue mayor a la de años anteriores. Algunos ciudadanos reconocieron el temor que existía de que se repitan hechos delictivos como el del 15 de septiembre del 2008. Sí, un ratito aquí divirtiéndonos, aquí en Morelia y un rato en el centro. Creo que allá hay más seguridad y eso es bueno. Es mejor todavía que si no existieran los filtros. En los 113 municipios michoacanos se realizó la celebración del grito de independencia sin contratiempos. En punto de las 23 horas desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, el mandatario michoacano Salvador Jara Guerrero lanzó el grito de independencia ante cientos de familias. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!